Iomonia II IOMONIA 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 Andréa, mi profesor era el Kyrgyakos Giancoulis. ¿Puedes ser un jugador de un jugador de los años en la Higlianca de Maquilio, un jugador de tu amigo, cuando te puse a la ayuda? Creo que el Kyrgyakos era un jugador, un jugador de jugador de Nicolán de Papadopoulos, el Gianná y todos los niños, los grandes talentos de la Omonía. ¿Qué tal es el Kyrgyakos? Hacé desgracos, me puso el teléfono de Michael, mis amigos, ya comenzamos, ya estábamos un poco antes de la fecha del campeonato, me recuerda que había dos equipos de Líbano y Ordanía y hicieron preparación en Larnac. Era un turno que llevaban parte de IAEK con los primeros proponentes de Michael y de Michael. Me puso, mis amigos, tengo problemas con los niños negros, aún se encuentran su autoconocimiento. Le digo a mi caso, no hice nada de preparar. Me puso la decisión de continuar a darme tanza, me puso un kilo, no estoy en un buen caso. Me puso un beso, le dí a ti. Se me puso, el mi hijo, es un buen conocimiento de los años de la fisica. Me puso unボad para a la parte de mi cerebro. Lo digo a mi cará, me puso un consuelo, a mi puso. para que llegue, porque entendí que tenía que tener un programa difícil. Entonces, llegué aquí. Recuerdo que los niños que tenían la responsabilidad en la ciudad de la ciudad eran más de Fantozis, un niño que ahora está en la administración del equipo. Era el SELAS, cuando me lembro de los ejemplos, junto con el Fantozis. El Giorgio Serafim, estudiante, talento, nivel de la ciudad de la ciudad. Pero tenía 18 años, 19 años. Fui en la AEC, era la última vez. Me enamoré de la última ganadería, me enamoré de la última ganadería, con la última ganadería. Me jugé en la ganadería. Me jugé en la ganadería, y me enamoré de la ganadería. Me tomé la ganadería, y me tomé la ganadería. Y ahí, no me jugé en la ganadería. Ya, ya no me jugé en la ganadería. 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 Me jugé en el Bordeaux, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.